Entre hoy viernes y el domingo se juega parcialmente y con dos partidos la segunda fecha del torneo clausura organizado por la Asociación de Básquetbol de Trenquelauken. El encuentro restante se ha postregado para el primero de octubre. Hoy viernes en el gimnasio del club argentino de General Pico, quien hace allí las veces de local, el club universitario recibe a Ferrocarril Oeste de Trenquelauken. Seguirá la disputa de la segunda jornada el día domingo en el estadio Roberto Basigalup, reducto del Deportivo Argentino de Pehuajó, quien buscará el primer triunfo de este torneo. Nada menos que ante el ganador de la apertura, el club atlético Villegas, quien comenzó con un triunfo su participación. Y por inconvenientes de los dos equipos, debió postergarse el partido que completará la fecha. Y él mismo se va a disputar el próximo miércoles primero de octubre. Jugará su primer encuentro de local en este torneo clausura el club argentino de Trenquelauken, recibiendo a otro perdedor de la primera jornada. El club cadetes de San Martín de Pehuajó.